Se fue apagando como una llama en alta mar Se fue asustando, se puso triste su mirar sin avisarnos Se fue la luz y entre penumbras lo dejó Al observarlo como un niño que se perdió salgo a buscarlo Se acelera su corazón sigue intentando Reconocerme busca busca y ya no estoy y sin razón Se fue apagando, se fue perdiendo Sus recuerdos fueron desapareciendo Se fue alejando, detuvo el tiempo Poco a poco fue olvidando mil momentos Esa cruel enfermedad, tan difícil de pronunciar Dejó su cuerpo pero el alma ya no está Solo en su cuarto, a veces lo oigo susurrar Cantar un tango, parece que puede volar Corro a abrazarlo, me mira y llora Sé que intenta recordar De vez en cuando alguna vez Conecta con su lucidez Y me pregunta lo mismo una y otra vez ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Quiero volverla a ver ¿Dónde está ella? Mi amor, mi religión Dile que he vuelto Que venga por favor Ya no me animo a responder A confesarle de una vez En el momento que él se fue Mamá también Se fue apagando Se fue perdiendo Sus recuerdos fueron desapareciendo Se fue alejando Detuvo el tiempo Poco a poco fue olvidando mil momentos Se fue apagando A confesarle de una vez